¡Buenos días! ¿Bien? ¿Se ve bien? No, no sé. Hoy vamos a emprender un viaje surreal a un lugar donde la realidad rosa lo paramos. No, no es broma. Hoy vamos a ir al vale de men. Este lugar es una reserva natural. Estamos aquí. Esta es la isla de Praslen. Vamos a ir aquí. Al corazón de la isla de Praslen. Nada. Vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura. It's gonna be fucked. Bien. El vale de men es una reserva natural. Es un área protegida. Valle de Mayo, en español. En 1983, la UNESCO la incluye en la lista de los lugares patrimonio de la humanidad. Es lo único que habitan este tipo de coco. Tienen una peculiaridad porque tienen forma de genitales humanos. Es de lo más interesante. ¡Ay, niña, por tu vida, qué zorro! El vale de men es un lugar que está enclavado en el corazón de la isla de Praslen. Es la segunda isla en importancia de las Seychelles. Un grupo de islas. Todas en el océano Índico. Este lugar, además de su importancia, en el noreste de Madagascar. Este lugar, además de su importancia, en el noreste de Madagascar. Este lugar, además de su importancia, el árbol y el tacamaca, donde se trae el alcohol ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? El male tapen aquí Como dije, con las fleas de azul Aquí tenemos la femenina florecente Como dije, los pequeños pequeños como aquí Son las fleas, que se ven las que se acercan se abren, tiene como el frío de los vegetales, y esto crea naturalmente aquí, en la isla Pralea y la isla Curia. Bien, este es el yeko, la ranita, este es, hay que hablar bajito aquí, este es el coco masculino, tiene, como ven, una forma, pequeñas flores, están en el coco masculino, que el geko, que es la ranita, se las come, y el polen que se le pega, fecunda aquí en estas partes, al coco femenino, que es donde nace, este proceso tarda 7 años, imagínense una mujer 7 años, y aquí tenemos el coco femenino, después de 7 años nace, y dentro, miren, es la forma de lo que sería la vagina, increíble la naturaleza, esta es la parte dentro del coco de mel, el famoso coco de mel de Seychelles, platota, los pesetos, y el rabito, super interesante. ... 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 es super interesante, porque todas las matas de coco de mel, tienen este sistema de drenaje, como ven, todas, absolutamente todas tienen, las pencas de abajo se caen, para que cuando lleve, el agua salga por ahí, increíble. Ahí ves otra. Este tronco toma más de 80 años en descomponer la madera, ya está muerto pero, demora mucho mucho tiempo. Esta es una de las más altas palmeras de Cocobemer, de aquí del Resorts, tiene 27 metros. Los anillos del tronco dicen la edad que tiene. Este tiene 27 anillos aproximadamente, la edad de este árbol es de 27 años. Es increíble lo que tiene que pasar para que nazca un coco de eso, por eso es una reserva natural y está tan protegida. Porque tiene que esperar 25 años a que nazca la rama que es la que vea el sexo. Después de 25 años la flor que nace del masculino está suavemente abierta por 36 horas, 24, 36 horas. Ahí tiene que venir el yeko, que es la lagartija, comerse la flor y con el polen secundar. En 7 años nace el coco. Bueno, aquí llegamos al final, realmente es una pequeña estafa por 20 euros, pero vale la pena porque conoces muchas cosas nuevas que solamente ocurren aquí. Vimos el Black Pirot, mi ojo pudo verlo, pero el lente de este dispositivo que se llama el teléfono del Sugar no pudo. Es una lástima no poder ver al Black Pirot, pero valió la pena. Repito, una estafa. Ellos sí cuidan mucho su cultura y como no se puede ver en ningún otro lugar, pues... ¡Gracias!